Una de las cosas que más suelen preguntar las grandes empresas es ¿Puedo agregar filtros de Instagram en mis empaques? Y tú sueles responder ¡Sí, claro, sí se puede! Y luego te pones a pensar ¿Y cómo hacemos eso? Justamente en este video te explicaré cómo iniciarte en el mundo de la realidad aumentada en los empaques trabajando con la herramienta Spareyard Y por supuesto, dejaré todos mis archivos en mi Patreon ¿Estás listo? ¡Comencemos! Vamos directo al grano Ya dijimos que sí, así que vamos con todo Para hacer estos filtros de Instagram es evidente que tendremos que usar Target Tracking o mejor conocido como Realidad Aumentada en la Imagen Un punto que muchos olvidan es analizar el empaque en sí por ejemplo, ver si es curvo, si brilla mucho o si no tiene muchas características visuales Todos estos puntos que he mencionado pueden afectar en la detección del marcador La caja de la ibérica es por lo general plana y posee colores que hacen contraste entre sí así que podemos seguir adelante Lo primero que tenemos que hacer es tomar una foto para convertirla en tracking Usa una buena luz ambiental y toma la foto En mi caso, mi celular permite generar un recorte automático así que eso es mucho más sencillo Vamos hacia Spareyard Abrimos la opción Sharing Experience Esperemos que cargue Lo primero que haremos es agregar el Target Tracker Y allí conectaremos la foto que tomamos a nuestro empaque Aquí está Lo que haremos ahora es hacer un ejemplo simple para testear Por eso agregaré una esfera 3D Obviamente la obtengo de la librería Esta esfera estará arriba del empaque Vamos a probarlo en Spareyard Player Como podrás ver, se detecta perfectamente La esfera sigue el movimiento del empaque Todo genial Pero ¿Cómo podemos hacerlo más realista? Obviamente con la oclusión Vamos a trabajarlo En la librería de Spareyard Buscaremos un plano primitivo Lo agregaremos dentro de la jerarquía del Target Tracker Lo coloco entre el Tracker y la esfera Ajustaremos para que cubra toda la parte frontal Hazlo de la manera más precisa Cada objeto 3D tiene un material Cambiaremos el material del plano a Flat Luego reduciremos el Alpha hacia cero Ajustamos un poco más ¡Listo! ¡Vamos a probarlo! Acá lo tenemos La esfera se posiciona bien detrás del empaque de la ibérica Se ve muy bien Y por supuesto aumenta el realismo Hacer todo esto se llama oclusión Sigamos trabajando Ahora vamos a generar todos los elementos interactivos Iremos hacia Photoshop O en mi caso utilizaré Photopea Que es muy similar Importaré la imagen Creo una capa nueva E inmediatamente iré a separar el primer chocolate de la foto Lo separaré con selección de lazo magnético Cuando tengas tu figura seleccionada Lo copias Y luego lo pegas en la capa 1 Crearé una nueva capa Y haré el mismo proceso para el dulce de color rojo Y lo pegaré en esta nueva capa También puedes editar el brillo y contraste de la imagen La idea es que se vea lo más realista posible Ahora seleccionaremos todo este espacio Lo pintaremos del color base Y listo Ya tenemos todos los archivos de trabajo Recuerda que para los niveles altos de Patreon Dejaré este archivo para que practiquen Por cierto, agrandaremos cada dulce dentro de su propia capa Para que podamos exportar bien todos los elementos Regresemos hacia Sparer Yard Cambiaremos los nombres de los elementos Para que se entienda mejor Vamos a duplicar el Off-Uder Lo moveremos más adelante Le cambiaremos de nombre a este elemento Porque será la imagen Front que hicimos en Photopea Le creamos un nuevo material Aquí cambiaremos el Shader Type hacia Flat Y agregaremos nuestra imagen Borramos la esfera Porque solo la usamos de prueba Y agregaremos un simple plano Dentro de la jerarquía del Off-Uder En este plano agregaremos la primera imagen del chocolate Como ya sabes Edito el Shader Type Y luego importaremos la imagen Acá tenemos a nuestro chocolate Lo ajustamos Lo que queremos hacer Es que el chocolate caiga hacia el interior del paquete O esa es la ilusión que debemos generar Realizamos el mismo proceso Para el segundo chocolate Y obviamente duplicaremos los elementos Para que se vea interesante Vamos a agregarle interacción Seleccionaremos al primer chocolate Y luego utilizaremos la animación float Nosotros quitaremos el Loop Animation Y luego le agregaremos Animation Patch Finalmente llamamos al Screen Tab Para activar la interacción Ahora comenzaremos a ajustar Las propiedades del transition de cada chocolate Recuerda que ajustaremos En base del eje X y el eje Y Este sería el resultado Realizaremos el mismo proceso Tratando de que cada imagen Tenga una característica distinta Por ejemplo, que caiga más rápido Que esté más inclinado Entre otros factores Avanzaremos en Cámara Rápida 2017 24 25 Este sería el resultado final. Lo que haremos en estos momentos es hacer que aparezcan los chocolates dentro del empaque. Para eso duplicaremos nuestros primeros chocolates y le agregaremos dentro de un Null Object para controlar mucho mejor las interacciones. Ten en cuenta que debes editar las interacciones cada vez que agregues un Null Object, pues pueden distorsionar la jerarquía de elementos y su control. No te preocupes que todos mis archivos los dejaré en mi Patreon. Por cierto, muchos me están pidiendo que haga cursos de mis tutoriales, es decir, contenido más extenso y detallado. ¿Qué te parece la idea? Si te gustaría recibir mi primer curso relacionado a filtros en packaging, comenta con un sí. Este es el resultado. Todo ya está alineado. Falta agregar últimos detalles. Por ejemplo, los chocolates que están en la caja deben aparecer en el momento exacto. Por eso, hemos agregado sus visibles dentro del Patch Editor. Tenemos al Screen Tap y conectaremos un Delay que retrasará la aparición de los chocolates. Le pondremos 1.7 segundos de retraso aproximadamente. Luego, conectaremos con un Switch para activar y desactivar los visibles de los chocolates. Lo configuraremos de esta manera. Ajustaremos un poco más. Como último paso, agregaremos un texto 3D. Estará dentro de la jerarquía del Null Object. Escribiremos la frase Buy It con una buena fuente para que se vea genial. Le crearemos su propio material y, por supuesto, también le agregaremos una interesante animación. Ya tenemos todo. ¡Vamos a probarlo! Estoy muy satisfecho con el prototipo. Se ve muy bien. Sobre todo porque las interacciones se ven estables. Con este ejemplo, quiero darte ideas de cómo puedes crear filtros para empresas y, sobre todo, para empaques de presentación de productos. Si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Ya sabes que dejaré mis archivos en mi Patreon. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. Nos vemos en el Metaverso. Bye. Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil